Y si alguno a lo mejor tenía dudas acerca de que el Atlético de Madrid o al Atlético de Madrid le quedara una mini pizca de honor que se vaya quitando la idea de la cabeza porque efectivamente el Atlético de Madrid no le va a hacer pasillo al Real Madrid y ni siquiera se está debatiendo. Por lo que comentan en este artículo que os he compartido por aquí resulta que en el Atlético de Madrid no hay debate, no hay debate ni siquiera a nivel interno no hay debate de imagen a la hora de decir, oye mira que a lo mejor es que deberíamos un poco cambiar la estrategia porque esto da buena imagen, no, 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 o sea, el Atlético de Madrid no se preocupa por la imagen en absoluto y menos si es con respeto al Real Madrid al que le ha jurado odio eterno entonces el Atlético de Madrid mañana no va a hacer pasillo al Real Madrid pero eso es algo que teníamos, vamos yo por lo menos casi casi sumido pero no pasa nada, llegaremos con ellos a jugar con ellos y nos mearemos encima y así es como nosotros disfrutaremos nosotros no necesitamos un pasillo y menos del Atlético de Madrid ya sabemos que somos muy grandes y que somos lo mejor no necesitamos que el máximo rival de la ciudad nos lo venga a contar ni nos lo venga a certificar el máximo rival de la ciudad lo he dicho por ser un poco generoso pero que está años luz de lo que es el Real Madrid, ¿vale? o sea, tengamos las cosas claras entonces, que no quieren hacer pasillo perfecto, no pasa nada no pasa absolutamente nada, oiga ustedes por su camino y nosotros por el nuestro no quieren pasillo, no pasa absolutamente nada nosotros tenemos ya una hoja de ruta nosotros ya sabemos quién somos nosotros tenemos una personalidad como club ustedes no porque en función de que sea el Real Madrid o no hacen unas cosas u otras y aunque últimamente parece que lo hacen todo en función de lo que haga el Real Madrid llevándonos la contraria con la de que haciéndose amigo al que la de EFI echándose o saliéndose de la Superliga bueno, pues si ustedes no tienen personalidad ¿qué quiere que les diga? el problema es suyo, no es nuestro nosotros ya sabemos lo que somos y quiénes somos y tenemos nuestra hoja de ruta ahora les toca a ustedes saber qué es lo que son qué es lo que son qué es lo que son